Hola, buenas tardes, saludo a toda mi gente de Colombia, que los amo, que los adoro, especialmente a mi fan, a mis hijos de Tuluá, San José, Cali, todo Colombia, tengo mi familia, que los extraño mucho, los adoro, les mando unos besotes, unos abrazos. A toda mi familia, de todo el rincón de Colombia, de toda parte, porque tengo familia para toda parte. Chao, que viva Colombia. Feliz Navidad para todos, un beso.